Solo la congruencia brinda credibilidad y en estos días hemos visto que muchos mexicanos han salido como muy solidarios con lo que está pasando en Venezuela, pero vamos a precisar algunas cosas de toda esta tremebunda manipulación que está existiendo. Para comenzar vamos a desechar luego luego a todos los artistuchos estos que no tienen nada en el cerebro, que solamente tienen fama, que han sido inflados por las televisoras comerciales y que de pronto ahora salieron a estar del lado del pueblo venezolano en esta lucha por la democracia en aquel lugar. Bueno, pues hay que decirles a toda esta ola de artistas basura que se estuvieran tan preocupados por la democracia, por la paz y por la justicia y son de origen mexicano preocupados por Venezuela, pues porque no empiezan por su casa y empiezan por todo lo que ha venido ocurriendo con los indígenas que han estado siempre reprimidos, deprimidos, toda la gente asesinada en la famosa guerra contra el narco y además contra todas estas injusticias, contra todos estos fraudes electorales. ¿Por qué no salen a opinar nada de eso? ¿Por qué salen a opinar sobre Venezuela? Pues porque son unos manipuladores que están queriendo engordar las órdenes que les dan desde Washington a través de las televisoras para que salgan a hacer una opinión pública en contra de un gobierno venezolano que está enfrentando y confrontando a Estados Unidos. Toda esta manipulación busca cosas muy sencillas, que es básicamente que la gente esté del lado de los que se oponen al gobierno actual de Venezuela. Miren, si los gringos van a decir que el gobierno venezolano es corrupto, los gringos son corruptos. Si van a decir que son represores, los gringos son más represores, son genocidas, asesinos en lo que han hecho en Irak, lo que hacen en Afganistán. Todo esto que vienen haciendo en Guantánamo es terrible. ¿Quiénes se creen los gringos para decirle a Venezuela qué tiene que hacer o no en el lado moral y de justicia cuando ellos jamás han tenido ni siquiera un poco de justicia para el planeta entero, desde que la guerra mundial terminó? Así que es importante tener claridad en todo esto porque evidentemente la manipulación que se está teniendo mediáticamente busca hacer que justamente todas las personas estén del lado equivocado para que este ambiente propicie una posible invasión, un ataque y donde la gente diga, ay qué bueno, vamos a aplaudir que llegaron a Venezuela a limpiar Venezuela. Que los gringos empiecen por limpiar su casa porque toda la banca norteamericana es la que lava dólares, toda la banca norteamericana es la que empobrece al mundo. Todo ese sistema económico norteamericano es el que le está dando la torre al planeta, son los que más contaminan, son los que financian organizaciones disquedemócratas en todo el mundo y ecológicas y con eso siguen metiendo a sus agentes para dividir a las poblaciones. En Venezuela hay un ataque brutal de Estados Unidos exactamente como lo está haciendo Rusia en Ucrania. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que pasa por un filtro mediático donde te dicen que los rusos son malos pero no te dicen que los gringos son malos. Ahí hay una tremenda manipulación. Y el asunto de los venezolanos que lo arreglen los venezolanos que bastante inteligencia y capacidad tienen como para estar esperando que los mexicanos que no pueden limpiar ni el patio de su casa ni el patio de adentro de su garage se pongan a ver si limpian el resto del continente. Así que un poquito de congruencia para toda esa gente que de verdad no tiene ningún proceso intelectual en su cabeza y siguen creyendo que lo que les dice López Dóriga es lo bueno o siguen comprando los periódicos de derecha que siguen manipulando a la población. Sería muy importante invitar a todos los artistas mexicanos a que hagan también una serie de campañas en contra de todo lo que ha venido ocurriendo con los procesos electorales del 2006 y 2012. Que salgan ellos y que confronten al gobierno actual de la república. Que defiendan los derechos de los maestros, los derechos de todos los mexicanos respecto de la energía. Entonces esta gente que está hablando sobre Venezuela es gente incongruente porque no empiezan por su casa, quieren salir a señalar, son unos muy buenos abusivos, rivales que buscan colgarse todas estas cosas para tener una imagen de gente buena cuando en realidad son unos estúpidos que no tienen nada en la cabeza y que les pagan bastante por hacer este tipo de cosas. Fíjense nada más que toda esta manipulación llegó a grados verdaderamente absurdos. Yo estaba en Facebook viendo una tragedia que estaba viviendo un amigo mío de Facebook en donde le habían secuestrado a una tía y entonces empiezan a pasar los días y el secuestro y el secuestro y ya sabes no empiezan y oraciones y cadena de rezos y hay que todo salga bien. Esto está parafernalia que en vez de exigir justicia y que haya un gobierno que realmente nos defienda, salen con puras mamadas de la iglesia. Bueno, pasa la crisis, le devuelven a la tía y a los pocos días, ¿qué creen que pasa? Ahí sale el cabrón diciendo que está con Venezuela. ¡Ay, hijo de la chingada! Yo dije, ¿qué pasa con este cabrón? ¿Por qué no está peleándose contra el gobierno mexicano que permitió el secuestro de su tía? Y sale a defender al pueblo venezolano que más que el pueblo venezolano que está en contra del gobierno no es ninguna blanca palomita defensora de los derechos humanos y la democracia. Hay bastante injerencia norteamericana en ese opuesto movimiento democrático y universitario que yo dudo bastante que tenga una claridad en eso. Así que a toda esta gente mexicanita de Facebook, de Twitter, de todos lados que se creen muy chingones por andar opinando sobre Venezuela, empiecen a opinar por lo que está pasando en su país que bastante falta hace gente con carácter en vez de gente hipócrita que se mete en otros lados en vez de empezar por ellos mismos. Solamente la congruencia da credibilidad. Gracias.